Corbata de lazo, accesorio de vestir masculino El corbatín, corbata de moño, moño, corbata de lazo, moñita, pajarita o humita Es un accesorio de moda masculino y femenino Femenido, femenino, femenino Y femenino, femenino Usado habitualmente con vestimenta formal como frac o smoking Consiste en una cinta de tela atada alrededor del cuello de manera simétrica De tal modo que los extremos opuestos forman dos lazos También están disponibles las corbatas de lazo previamente atadas En las cuales el lazo se cose para darle su forma distintiva Y la cinta alrededor del cuello se une gracias a un clip La alternativa tradicional que consiste en una sola tira de tela Se puede conocer como la modalidad de atarla uno mismo Corbatín puesto Los corbatines como las corbatas se pueden hacer de seda, poliéster, algodón O una mezcla de tejidos Aunque algunas telas, lana son muchos menos comunes Para las corbatas de lazo Que para las corbatas ordinarias Denominaciones en idioma español País Países Argentina, Paraguay, Uruguay Denominación Moño, moña, corbata Chile, humita Colombia Nicaragua República Dominicana Corbatín España Pajarita Corbata de lazo Lazo de smoking México Corbata de moño Moño Pajarita Panamá Corbata de gatito Chinchorro Perú Corbata Michi Venezuela Ayiquita Lacito Corbatín Origen e historia La pajarita se originó entre los mercenarios croatas durante la guerra de los 30 años del siglo XVII Los mercenarios croatas usaban un pañuelo alrededor del cuello para sujetar la abertura de sus camisas Esto fue pronto adoptado bajo el nombre de corbata derivado del francés croata por las calles altas en Francia Entonces un líder en la moda y floreció en los siglos XVIII y XIX No se sabe si la corbata evoluciona hacia la pajarita y la corbata de cuatro en la mano o si la corbata dio lugar a la corbata de moño Que a su vez dio lugar a la corbata de cuatro en la mano Las pajaritas más tradicionales suelen tener una longitud fija y están hechas para un tamaño de cuello específico Los tamaños pueden variar entre aproximadamente 14 y 19 pulgadas Como un cuello de camisas comparable se prefieren las pajaritas de longitud fija cuando se usan con las camisas de cuello de ala más formales para no exponer la hebilla y el broche Las pajaritas ajustables son el estándar cuando la corbata se va a usar con una camisa de cuello recostado menos formal que oscurece la banda para el cuello de la corbata Las pajaritas ajustables talla única son una invención posterior que ayuda a moderar los costos de producción Es incierto si el pañuelo se convirtió entonces en corbata de lazo y corbata O si el pañuelo dio lugar a la corbata de lazo que a su vez condujo a la corbata Usos La corbata de moño puede ser utilizada en cuatro situaciones Smoking o dinner jacket En el trabajo, fiestas informales, fiestas en los que sea forzoso el uso de smoking Actualidad Cómo hacer una corbata de lazo Aunque la corbata se ha vuelto más popular en la sociedad de hoy en día Siendo utilizada en funciones formales, escuelas e incluso en el hogar La corbata de lazo está haciendo una reaparición en acontecimientos lúdicos formales tales como fiestas de noche y cócteles Y noches fuera en la ciudad Las corbatas de lazo siguen siendo populares entre los hombres de todas las edades en el sur de Estados Unidos Sigue siendo también mucho más común usar una corbata de lazo con un smoking que usar una corbata La corbata de lazo era previamente el único complemento de cuello apropiado para un smoking Corbata de lazo preatada El código de vestido denominado de corbata negra en países anglosajones requiere el uso de la corbata de lazo Aunque paradójicamente actualmente no necesita ser siempre negra El traje militar de cena incorpora una corbata de lazo Que debe ser siempre del tipo atarsela uno mismo Las corbatas de lazo son tenidas a menudo en la cultura popular como artículos sofisticados Como las usadas por el espía de ficción James Bond Sin embargo también se ha adoptado por los trajes de payasos y de trippers masculinos Y tales asociaciones han prestado a las corbatas de lazo una imagen menos seria Arriba a la izquierda se puede ver un ejemplo de corbata de lazo preatada Corbata de lazo de atar Si se elige una corbata de lazo para atar uno mismo Generalmente existen dos formas disponibles El ala de murciélago Que tiene dos extremos simétricos como un bate de triquet El cardo, conocido a veces como la mariposa Un ejemplo de cada una se puede observar a la derecha también ¿Cuál de ellas se une? Es una cuestión de preferencia personal Existen algunas otras formas Por ejemplo, con finales acentuados en ambos extremos Todas estas son del tipo de dos extremos paralelos Sin embargo, de vez en cuando se ven corbatas de lazo En las cuales solamente un extremo se ensancha Para dar a la forma de bate o mariposa Y del otro permanece delgado Atar uno de estos requiere una cuidadosa dedicación Para asegurar que el extremo más amplio termine delante del más fino Es común en el uso de la pajarita o corbata de lazo En el personal de servicio de los bares y restaurantes y camareros Véase también, corbata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!